Bien, bien curioso. El año pasado en la pandemia, yo fui fan, no sé si tú lo fuiste, pero yo fui fan de Dawson's Creek. ¿Sí? En su momento la vi toda y la volví a ver toda. Y el año pasado la subieron a Netflix. ¿Fue el año pasado o al antepasado? En la pandemia, ¿sí? Bueno, me dio un ataque tan grande cuando me enteré. O sea, cuando vi la laptop y dije, ¡ay, están! Dije, la voy a ver toda, ¿sí? Y la vi toda y me encantó, me fascinó y lo que tú quieras. Pero lo que me llamó mucho la atención es que está bastante superada en muchas cosas. O sea, esa visión que se vendía del amor virginal, ¿no? Y valorar la virginidad como algo así súper especial, eso ya no existe. ¿Sí? Esa narrativa ya no existe. Existirá quizás en provincia. Aunque en provincia es siglo XIX. No, pero ya, o sea, al menos en la capital eso no existe. Y si tú comparas esas narrativas que eran muy angelicales, de verdad, o sea, Dawson y Joy y todo el rollo de quién se va a acostar primero y no sé qué, o sea, era de una inocencia, pues muy bonita, pero bastante engañosa, ¿sí? Y ahora, fíjate que comparándola con una serie que me tiene fascinado, Euforia, si la comparas con Euforia, no, bueno, Euforia es el realismo absoluto, ¿sí? Y ahí sí, para que veas muy de romanticismo, no le tienen miedo a mostrar los lados oscuros, ¿sí? Del deseo, de las relaciones y de las drogas, ¿sí? Que son temas del romántico también, ¿eh? Porque los románticos fueron opiomanos. La mayor parte de ellos. Entonces, creo yo que sí las narrativas han estado avanzando, ¿sí? Ya la gente no se cree todo este asunto de, ay, el amor para siempre y no sé qué. Porque ya es, o sea, hay gente que todavía no lo creemos, pero ya es un tema que se toma más con pinzas, ¿no? O sea, la gente sabe que hay una realidad ahí que va a operar, una realidad biológica, una realidad química del cuerpo, ¿no? O sea, ya la gente no se le puede vender a tole con el dedo.